¿Qué es lo que se hace? Es Juan Carlos Bonifaz Trujillo, director de gobierno municipal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que rompió el diálogo a manotazos. Este miércoles, con locatarios del Parque de Convivencia Infantil, pues no quiso tratar con sus abogados. Ahí todas las personas presentes estuvieron dialogando y dando sus informes. Y cuando yo pedí la palabra, pues empecé a hablar de una asamblea que tuvimos y de los temas que se trataron en la asamblea. Y que en la asamblea se pidió que yo presentara cómo está la cartera vencida en realidad y quiénes han abandonado sus abogados y todo eso. Entonces hicimos todo un análisis de eso y se presentó, pero fui interrumpida durante el periodo que explicaba yo esto, de los adeudos y justificando lo que no nos corresponde a nosotros. A poco más de un mes de su reapertura, luego de casi dos años de estar cerrado por la pandemia de COVID-19, el emblemático Parque de Tuxtla sigue siendo hostigado por el ayuntamiento capitalino. Los concesionarios aseguran que los empleados de la administración municipal mienten cuando señalan millonaria deuda contra los comerciantes y al no poder justificar sus argumentos, rompen el diálogo. Ciertamente aparecen ahí concesionarios que adeudan, pero muchos se fueron hace más de 10 años. Y otros que deben muchísimo, como un señor que se llama Miguel Ángel Rodríguez, aparece ahí en ese padrón, según debe como 800 mil pesos. Entonces, el señor nunca ha ejercido una actividad económica aquí, pretendió, pero quedó en el padrón. Y ese padrón se fue inflando de una manera artificial. A decir de la locataria, el trato hostil del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez hacia ellos pareciera una clara intención de arrebatarles la concesión. La verdad nos sentimos muy hostilizados y en las últimas semanas vienen hombres solos tomando videos en los establecimientos. Ya lo hemos comunicado aquí en la administración y que según interrogaron a uno y que dijo que estaba en una videoconferencia. Mentira. Todo el mundo, los compañeros, cuando estamos comunicados, empiezan a avisar. Hay un hombre solo tomando videos. Porque nosotros, como tratamos con niños y familias, nos preocupa un hombre solo tomando videos. Generalmente no traen buenas intenciones, son depredadores. O pretenden robar a su niño o abusar de él. Sabe Dios, nada bueno, porque no es normal que un adulto, un hombre adulto, esté tomando videos de familias. No es normal, pretende asaltarlos. Entonces, pues, si no es una persona que solito lo está haciendo, pues nos lo están mandando para gozarnos. Entonces, a cualquier hora ponen personas y todo. Entonces, yo creo que mejor ocuparan ese personal en otra cosa más práctica, ¿no? Que estar informando a la gente, que se revocan esas cosas, en lugar de usarlos para estarnos tomando videos y fotos. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.